Muy buenas, yo soy Nava de México, les invito a que nos acompañen a la exposición de Taco de Ojo aquí en la Casa de la Literatura. Esta exposición reúne los trabajos del colectivo Latino Tunes, un colectivo latinoamericano de historieta y de artes gráficas que publica en Rizograf y que ahora exponemos enfocando a las culturas de los pueblos originarios. Los invito a acompañarnos durante el mes de enero a febrero aquí en la Casa de la Literatura. Gracias.